1, 2, 1, 2, 3 El viento soba tu cabello Uh, 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 uh Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tal olor de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la bien rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacelo después Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro Micro Rola Me besando el sol y veo el cross y ya ya la instala Shampoo de coco Ya me sube alé Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar Digo quiero despertar Hacelo después Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta 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 todo de ti Ok, dolls Y'all know what time it is Come on Everybody on the floor I want to see you work Come on Nails, hair, hair That's all